Después de que el técnico Alexis Mendoza dijera que no va a buscar otro 10 para Junior, sino que se la jugará con los que tiene, el jugador Harlan Barrera expresó su agradecimiento al profe por confiar en él para ocupar esta posición. Contento, de una u otra manera sabe que por ahí eso siempre lo va a marcar a uno y esperemos que en este semestre se nos den las cosas también. Por su parte, Michael Ortega se siente seguro de sus capacidades para portar la camiseta 10 este semestre. Es importante para nosotros que el profe nos dé ese voto de confianza, Dios quiera que las cosas salgan de la mejor manera y respaldarlo a él con el trabajo de día a día, con el trabajo de cada partido. Y bueno, es muy bueno que un técnico respalde a uno como jugador a los compañeros y bueno, darle a toda porque uno ya sabe que tiene el respaldo de él. Mendoza dijo que Harlan es un jugador colectivo que desequilibra, con mucho talento y que cobra muy bien los tiros libres. Por su parte, Michael tiene la potencia, la fortaleza en los recorridos largos y los cambios de ritmo y Vladimir la colectividad rápida.